Hago rumbas también. Ni piden tapas de camarón, las luces de mil colores, el suelo de puro parqué, un muro de televisores y un embobado viendo Antena 3. Me parté en la ciudad para poner un cartel en un bar, que me dijeron que estaba de moda. Y que ya había muchas personas que no podían dormir por culpa de la Coca, 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 Coca-Cola. Ya había un pinche a discos de esos que bailan hip hop, que en una revista ha visto que ahora se lleva el crash from soul. Dos chicos de 17, hablando del 68, unos piensan en el 69, el otro espera tener 18. Me parté en la ciudad para poner un cartel en un bar, que me dijeron que estaba de moda. Y que ya había muchas personas que no podían dormir por culpa de la Coca, 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 Coca-Cola. Rascum, cacum, gascum, cacum, gascum, cacum, gascum. Esta es la música que había en el bar. Escum, cacum, gascum, cacum, gascum, cacum, gascum, cacum, cacum, ca. No hay mucha peña, pero aquí pasa algo. Se guiña a los ojos, se hace gestos muy raros. Parecen mafiosos preparando un atraco. Y todos hacen cola para ir al lavabo. Me acerco y pregunto, pero no me contestan. ¿Será que es privada esta extraña fiesta? A mi lado un rockero que está fuera de juego, con tejanos gastados y chupa de cuero. Anda borracho, pero no tiene ni un duro. Le pide al DJ que... ¡Extremoduro! ¡Cambia la música, chaval, por favor! ¿No tienes algo de rock español? Mientras busco un sitio para mis carteles, me encuentro en la barra, un tipo fumando. Me enseña las fotos de sus churumbeles. Me invitan a copa y me come el tarro. Esta ronda la pago yo. ¡Ya decía yo que me sonaba de algo! Me pone otro whisky en los oídos, me zumba, no paso de todo o me vuelvo tarumba. ¿Pero qué hago yo aquí cantando este rap? Se había llegado bailando una rumba. Me pateé en la ciudad para poner un cartel en un bar. Que me dijeron que estaba de moda y que ahí había muchas personas que no podían dormir por culpa de la coca, 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 cola. Me pateé en la ciudad para poner un cartel en un bar. Que me dijeron que estaba de moda y que ahí había muchas personas que no podían dormir por culpa de la coca, 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 coca. Pa, 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 ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta, ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta. Raaaaaaa. Parece açúcar. Muchas gracias.